Tierra hermosa De mi infancia Donde feliz yo crecí Te recuerdo en la distancia Mi bello Ramiriquí Quiero volver a tus lugares Y cantarte con amor Ver tus calles y tus campos Tus mujeres y su ardor Ver tus calles y tus campos Tus mujeres y su ardor Yo recuerdo que de niño En tus ríos yo jugaba Las cendrinas y cerezas Y paladar de Gustavo Con mi corazón latiendo Por la niña de mis sueños Así me viste creciendo Oh tiernos recuerdos bellos Así me viste creciendo Oh tiernos recuerdos bellos Tuve que partir de allí Fue mi destino de un día He de regresar a ti Y sentir la tierra mía He de regresar a ti Y sentir la tierra mía Tierra hermosa de mi infancia Donde feliz yo crecí Te recuerdo en la distancia Mi bello Ramiriquí Quiero volver a tus lugares Y cantarte con amor Ver tus calles y tus campos Tus mujeres y su ardor Ver tus calles y tus campos Tus mujeres y su ardor Yo recuerdo que de niño En tus ríos yo jugaba Las cendrinas y cerezas Y paladar de Gustavo Con mi corazón latiendo Por la niña de mis sueños Así me viste creciendo Oh tiernos recuerdos bellos Así me viste creciendo Oh tiernos recuerdos bellos Tuve que partir de allí Fue mi destino de un día He de regresar a ti Y sentir la tierra mía He de regresar a ti Y sentir la tierra mía 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 Y sentir la tierra mía